hermanos y hermanas el evangelio del día de hoy vamos a encontrar las exigencias del verdadero discípulo y discípula de jesús y para esto hay que cumplir casi una misión imposible amar al enemigo hacerle el bien a la persona que nos odia pedir por la persona que nos maldice bendecirla y rogarle a dios por la persona que nos injuria será esto posible y claro tenemos que ser bien cuidadosos porque este evangelio fuera de contexto puede causar mucho daño y puede invitar a la persona que sufre violencia a quedarse en una situación pasiva ante su agresor y eso no es lo que jesús quería entonces primeramente tenemos que entender que este evangelio va dedicada a toda la multitud en el evangelio del domingo pasado vimos como jesús dedicó sus bienaventuranzas exclusivamente a los discípulos hoy es los discípulos la multitud y toda la gente que esté escuchando a jesús de tal manera que todas las personas tienen que vivir con estos valores con estos principios además recordemos que lo que jesús quiere es ponerle un alto al espiral de violencia que tenía o que promovía la ley del talión recordemos que en el mundo bíblico tenemos aquella ley que era ojo por ojo diente por diente y de esta manera de alguna manera también se limitaba la violencia bueno jesús va más allá jesús es más radical en sus enseñanzas quiere que efectivamente el espiral de violencia que engendra en la violencia no se responda con más violencia se responda con actitudes pues a la mejor más revolucionarias más provocativas a nosotros nos pueden parecer casi imposibles de cumplir esto es lo que jesús quería un alto a la violencia además también tenemos que recordar que jesús viene de una tradición donde ciertos grupos de personas especialmente la corriente que conocemos como los cínicos cuyo fundador era diógenes la hercio también también promovían esta actitud de no violencia se le preguntó a diógenes la hercio cómo responder contra el enemigo y diógenes la hercio dijo ámalo hazle el bien y serás feliz ya vas y habrás encontrado la felicidad bueno jesús también parece que viene con esta misma línea no ahora otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el verbo que emplea jesús para amar al enemigo no es un verbo que tiene que ver con afectividad y ahorita les vamos a explicar para nosotros en nuestro español lamentablemente solamente tenemos un verbo cuando cuando vamos a hablar de las personas que se aman que es el verbo amar pero para el mundo griego hay cuatro verbos y cada de estos verbos tienen diferentes significados el primer verbo que encontramos es el verbo eros que este es el verbo exclusivamente para describir el amor entre el amor que se tiene las parejas el amor de que tiene que ver con las relaciones sexuales también tenemos un verbo que se llama el estergo el verbo estergo es el amor filial el amor que se da entre el padre y el hijo o la madre y la hija el amor que se da entre el padre e hijo o madre e hija este es el amor filial y también encontramos un verbo que se llama fileo el verbo fileo es el amor de la amistad entre los amigos entre las amigas y por último tenemos el verbo que el evangelio emplea el verbo que significa agapao el verbo agapao es el amor de caridad el amor que se le hace a la persona aunque la persona no se lo merezca y esto es exactamente lo que jesús quiere una persona que es capaz de hacerle un bien al propio enemigo no tiene que amarlo en la misma intensidad o con los mismos sentimientos afectivos que tú amarías a una persona que te hace el bien eso sería masoquismo verdad pero si estás llamado por jesús a no hacerle un bien a no hacerle un mal perdón porque es necesario aclarar esto jesús no está pidiendo que ames al enemigo como tú amarías a tu mamá a tu papá o a la persona que tú quieres con la cual tú has compartido con la cual tú conoces su historia lo que jesús te está pidiendo es ama a la persona e incluso aquella que no te quiere aunque no haya aunque no se involucren sentimientos no le hagas un no le hagas un mal hazle un bien y esto pues a veces va a ser muy difícil de hacerlo pero recordemos también otro punto clave de este evangelio esta propuesta está enmarcada dentro de la llamada regla de oro no le hagas a nadie en lo que no quieras que te hagan a ti de tal manera que todas las personas que se muevan con estos principios con estos valores no van a ser capaz de de odiarte de hacerte un mal de maldecirte de injuriarte porque todas las personas quieren ser tratadas y amadas como dios nos ama así que hermano y hermana ya lo sabes ama a la otra persona aunque no se lo merezca porque tú mereces vivir libre de sentimientos negativos muchas gracias nos vemos la próxima semana